El gran cambio es que antes se hacía en quirófano, abriendo la piel, buscando una vena en la parte superior, colocando un cable, dejando el marcapasos debajo de la piel, cosiendo y en estos momentos con un catéter por el que cabe este marcapasos, entramos por la vena femoral, subimos hasta las cavidades derechas, cruzamos la válvula y una vez lo tenemos aquí, lo dejamos anclado y una vez retirado no queda absolutamente nada. El hecho de ser mucho más pequeños hacen que sean compatibles con resonancia magnética mejor que los marcapasos previos y tienen todas las funciones que estamos acostumbrados, acelerarse cuando uno hace ejercicio, una función de reposo cuando uno está en reposo o está en sueño, es decir, que en el fondo es como minimizar todas las funciones en lo que nos gusta llamar en un micro marcapasos. Hombre, noto que ahora estoy ágil para poder salir y andar y estar en casa y hacer la comida todos los días, o sea que eso denota de que estoy más ágil, es que antes no podía, era imposible y yo no noté nada ni en absoluto. Yo los oía hablar, pero yo creía que estaban hablando y me acuerdo que fue la enfermera y me dijo, ¿qué tal está? Digo, ah, pues, digo, ¿qué pasa? ¿Hay alguna? Dice, no, no, o sea, hasta usted. Y me quedé sorprendida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!